Que si te quiero, seguro que te quiero, no sé por qué lo dudas mi amor, si loco estoy por ti, que si me muero, bien sabes que me muero por ser el dueño de tu querer y vivir para ti. Cuando estás cerca de mí, esa es la gloria, pero mis noches son un infierno, porque tú no estás junto a mí, que si te quiero, por Dios, como te quiero, te juro que jamás yo soñé lo que es querer así. Música Cuando estás cerca de mí, esa es la gloria, pero mis noches son un infierno, porque tú no estás junto a mí, que si te quiero, por Dios, como te quiero, te juro que jamás yo soñé lo que es querer así, lo que es querer así. Música 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 Música